Ahora sí, vamos a comenzar con lo bueno. Ahora sí, vamos a tocar código de Flora y de aquí en adelante estaremos bien involucrados en Flora. Bien, tenemos nuestra aplicación de contador, que es lo que se genera por defecto, pero aquí hay muchas cosas que yo no comprendo, cosas que yo no sé. Hay mucho código, hay mucho comentario y esto puede ser abrumador, inclusive a pesar de que es una aplicación sencilla, pues esto puede ser abrumador. Lo vamos a recrear, pero haciéndolo nosotros mismos desde absoluto cero. Entonces lo primero que voy a hacer es borrar todo. Si ustedes graban los cambios, esto nos va a arrojar varios errores, principalmente porque nuestro main ya no tiene nada y está buscando ejecutar cierto código en el main que no existe y no está implementado y por eso está pausándose aquí. Si ustedes notan aquí arriba ahora nuestra barra de control cambió. Ahora está como pausado en un breakpoint que es exactamente este punto. Está pausado aquí en esta línea que es el widget build, state.build y está queriendo construir esto, pero no tiene un widget. En fin, hay muchas cosas que están saliendo mal aquí que no pretendo que comprendamos ahorita. Si ustedes tocan play nuevamente, tenemos este error y esto es normal. Así ustedes van a ver diferentes tipos de errores. Diferentes tipos de errores en Florida aparecen así. Hay veces que casi siempre van a poner el breakpoint exactamente en el error y van a tener chance ustedes obtener la oportunidad de leer este tipo de mensajes aquí también. En fin, no pretendo que comprendamos nada de eso todavía. Es más, ustedes van a ver que en el material adjunto yo también les estoy dejando un enlace a el material app class. Lo pueden abrir de una vez y ténganlo ya a la mano, pero ya voy a llegar a este tema. Ok, nuevamente voy a deshacer todo y voy a ir paso a paso. Una cosa que también les pido es no renombren ni cambien de posición el main.dart. Ustedes se acordarán en la introducción que yo les di. Toda aplicación de Dart necesita un método que un método que es lo que estoy esperando. Un método main. El método main es el que yo necesito o la función, mejor dicho, la función main es la que yo necesito llamar. Entonces, de alguna manera yo tengo que hacer este main. Tengo que llamar el main. Todavía no graben los cambios porque esto todavía no está implementado. Usualmente también es común ver que le ponen el void, que es el tipo de retorno, es decir, esta función main no regresa nada. Dentro del main yo necesito correr mi aplicación de Flora, que en pocas palabras todo se desprende creando un widget. Recuerden en las introducciones que yo les dije un widget no es más como una pieza de Lego, es decir, yo quiero tomar esta pieza de Lego y la pongo en el piso y luego pongo otra pieza de Lego encima y otra pieza de Lego encima y así voy creando mi aplicación. Eso es literalmente lo mismo en Flora. Ustedes van a empezar a crear sus propios widgets y esos widgets pueden ser ya sea una combinación de otros widgets, widgets propios del equipo de Flora, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo necesito ejecutar mi primer widget mediante la función run app y yo escribí run app y van a ver que aquí automáticamente me importó este paquete. Voy a hacerlo de nuevo run app y si yo presiono tab me lo importa de material. También lo pueden importar de Cupertino y de widgets, pero usualmente lo van a haber importado de material. Aunque estemos en una aplicación de iOS, yo sé que más de uno se vería tentado a importar aquí de Cupertino. Ok, eso también funcionaría. Usualmente Cupertino es un paquete en el cual contiene todos los widgets o muchos widgets que existen en material también, pero están bien estilizados para la parte de Cupertino, es decir, para iOS. Pero por ahora vamos a seguir trabajando con material y muchas aplicaciones, a pesar de que estamos para iOS, se hacen también con el paquete de material y se pueden combinar ambos. No se estresen por eso y no se pongan a pensar en eso porque nos vamos a confundir por ahora. Ok, nuestro run app, si deja el cursor encima, van a ver que necesita que yo le mande un widget llamado, bueno, un widget en este caso app porque es el nombre que le puse ahí. Tengo que mandar a llamar un widget, pero ese widget como luce, como luce nuestro primer widget. Bueno, voy a bajar un poco y aquí voy a hacer la definición. Nuevamente todos los widgets son clases, clases común y corrientes. Le voy a poner my app, abro y cero llaves. Esto es un widget común y corriente. Voy a tomar este my app y voy a llamarlo aquí new my app y creo la instancia. Nuevamente, es bien común allá afuera en las aplicaciones de Florer especialmente no ver el new. Esto es literalmente lo mismo. Muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo sé si esto es una función o esto es un widget o es una clase? Usualmente ustedes pues con la práctica se van a dar cuenta. Una función se llama de esa manera al igual que la creación de una nueva instancia se llama de la misma manera, pero Florer sabe y Dart sabe. No se van a confundir por esto. Ok, todavía tenemos un error. Si dejamos el cursor encima que esto es algo que yo les voy a inculcar a ustedes, por favor lean los errores. Los errores es algo que les ayuda mucho a resolverlos. Traten de leer los errores y me dice que el argumento de tipo my app no puede ser asignado al parámetro de tipo widget. ¿Por qué? Porque actualmente my app es que es una clase, no es un widget. Para que esto sea un widget, yo lo tengo que extender, extends, ya sea de un stateless widget, ok, de un stateless widget o de un stateful widget. Esos son los dos tipos de widget que hay, los stateless y los stateful. Los stateless, en pocas palabras, no mantienen el estado de la aplicación por sí mismos. Es decir, no mantienen su estado. Si yo tuviera aquí valores en mi clase, los stateless widgets no mantienen esos valores. Si estamos hablando de un stateful, ahí sí pueden mantener esos valores. Y ya voy a entrar en más detalle poco a poco con la diferencia de los stateless y los stateful. Ahora me está marcando un error aquí. Los errores también la gente de Florer hizo un excelente trabajo en Visual Studio Code y también en Android Studio. Pero en Visual Studio Code hizo un excelentísimo trabajo que si ustedes presionan control punto o command punto en Mac sobre el error, ustedes van a tener mucha información. No solo sobre el error, sobre casi cualquier cosa. Ya lo vamos a ver acá y nos vamos a ser expertos en esto. Van a ver que aquí tengo create one missing override. Vamos a seleccionarlo y a ver qué pasa. Este método es el que hacía falta para que mi aplicación efectivamente sea considerada un widget. Todo widget, en este caso todo stateless widget, tiene un método build, el cual recibe el build context de esta forma. Ya voy a hablar sobre el build context, pero por ahora lo que quiero es mostrar algo en mi dispositivo y quitar ese error. En pocas palabras, ustedes pueden borrar esto que está aquí y el método build está marcando un error porque está esperando que yo regrese un widget. Puede ser cualquier cosa, cualquier cosa que sea un widget, eso sí, pero tiene que ser un widget lo que yo tengo que retornar. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a escribir return y escribamos nuestro primer widget que viene en el paquete de material que se llama material material app. Tab y presione un enter y termine con punto y coma. Grábense los cambios. Al grabar los cambios, ustedes deberían de ver una pantalla en negro como la que están viendo en mi dispositivo. Esto es una buena señal. Quiere decir que ya estamos mostrando una aplicación y así luce nuestro widget de material, pero si dejan el cursor encima van a ver que aquí hay muchas cosas y también tenemos un subrayado de otro color que no es rojo, pero tenemos un subrayado de otro color que va a depender del tema que ustedes estén utilizando. Pero eso es un warning. Ok, si no son rojos, es un warning. Un warning nos va a ayudar a nosotros a trabajar y a seguir las mejores prácticas recomendadas por el equipo de Florer, que de hecho eso es un paquete que instala Florer en las últimas versiones, que es Florer Links, que nos va a ayudar a tener este tipo de sintaxis adecuada y apegada a las buenas prácticas de Florer, que eso es genial también. En fin, para no hacerles muy largo el cuento, si ustedes dejan el cursor encima acá dentro de los paréntesis y presionan control espaciadora, es lo mismo para Windows, Linux o SX, van a ver que tenemos un montón de propiedades con nombre que podemos mandar aquí. Todas esas propiedades con nombre, o mejor dicho, todas las propiedades que cualquier widget que sea creado por el equipo de Florer, también widget de terceros, pero en este caso los widgets propios de Florer, podemos verlo en la documentación oficial. Podemos leer un poco más al respecto, que luce, bueno, cómo luce, cómo se utiliza y otro montón de información que tienen aquí. Aquí abajo está la definición de cada una de sus propiedades, que de hecho creo que ya me salté. Ok, aquí está la definición de cada una de sus propiedades, pueden gojearlas, que recibe, etcétera, etcétera. Nuevamente me gusta que ustedes también tengan a la mano la documentación oficial. Aquí escribamos Home. El Home es, en pocas palabras, una forma de trabajar que nos pide cuál es nuestro widget que queremos mostrar acá. Por ahora vamos a usar otro widget. Recuerden que este fue nuestro primer widget. Bueno, este fue nuestro primer widget. Este fue el segundo y ahora vamos a usar otro, que es el Text. Y aquí adentro vamos a escribir Hola Mundo y graben los cambios. Van a notar que cuando ustedes lo graban y tienen la aplicación corriendo, van a ver el Hola Mundo aquí. Pero yo no le dije en ningún momento que quería que fuera rojo ni que tuviera subrayado amarillo. Flora está tratando de advertirnos de que esto está, digamos que no del todo muy bien, que lo estamos colocando en esa posición. Ahí más o menos está. Yo no sé nada del contexto que tiene mi aplicación. En fin, otras cosas. Pero por ahora, para terminar esta clase, ya nosotros tenemos nuestro serie de aplicación. O sea, esto ya realmente es una aplicación, pero si queremos centrar este texto, digamos aquí en medio, hay otro widget creado por el equipo de Flora que se llama Center. Miren qué interesante esto. Perfectamente yo puedo cortar este texto y escribir aquí un Center Widget, Center. No tengo que importar nada. Ya lo tenemos en el paquete de material. Voy a presionar Enter y el Child, que esto es algo bien común, el hijo de ese Center va a ser otro widget. En pocas palabras, así vamos, colocando un Child dentro de otro Child, dentro de otro Child y ya les voy a enseñar otro widget que permite colocar más widgets internos, no solo un hijo. Si ustedes graban los cambios, ahora nuestro Hola Mundo aparece aquí abajo. Perfecto. Vamos a dejarlo hasta ese punto, inclusive los Warnings. Esto lo vamos a dejar y ahora sí les voy a explicar qué sucede en los Warnings con estos Warnings y otras cosas en la próxima clase.